Música Música Fue tu vida por mí Para que pudiera vivir Porque estaba sin tu amor Destinado a morir Y Jesús no te importó Tanta maldad había en mí Tu sangre de la voz Y mis pecados lloró Gracias Dios Yo quiero tu amor Mi amor Antes sin medida Me mostraste tu amor A morir por mí, una cruz A morir por mí A morir por mí A morir por mí, una cruz A morir por mí, una cruz A morir por mí, una cruz A morir por mí 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 A morir por mí